Están siendo unos inicios de mes, un tanto, pues, no os voy a engañar, rarunos, sobre todo en internet, ¿no? Donde tenemos a todos los youtubers enfrentados, entre ellos por rumores que, bueno, han pasado pues hace más de 10 años, ¿no? Como es el caso de Bromplay, etcétera, etcétera. Pero, bueno, tampoco ha sido un inicio fácil, podemos decir, de año para el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. En general, bueno, pues podemos decir un año bastante problemático para todo el mundo. La sensación general es que España, pues, no está yendo bien por culpa del gobierno. Últimamente, cada vez que saca alguna ley, da la sensación de que no da una derechas. Y no, no, no lo hace, señores. Debido a los últimos acontecimientos, todos estamos llegando a la conclusión de que Unidas Podemos es el verdadero problema de esto. Y sí lo es, obviamente, pero solo una pequeña parte. Es normal, sinceramente, que pensemos eso. Vamos a un pequeño repaso de las últimas tropelías de nuestra querida Unidas Podemos. Empecemos con la ley del solo sí es sí. Una ley que ha generado una hecatombe entre el gobierno de Unidas Podemos y el propio PSOE. Y es que, por lo visto, el hecho de no tener ni puñetera idea de derecho, querer generalizar en cualquier tipo de delito hacia lo más drástico posible para hacer campaña y pura propaganda, como es, por ejemplo, el de llamarle absolutamente todo agresión sexual, pues, por lo que sea, ha hecho salir a más de 500 agresores a la calle, poniendo en alerta y peligro a todas sus víctimas. Además, el Ministerio de Igualdad preocupándose por todas las mujeres del mundo. Claro, evidentemente, Unidas Podemos ha salido a la palestra diciendo que esto es por culpa de los jueces que son machistas y que es todo un complot contra Unidas Podemos, contra el Ministerio de Igualdad y, concretamente, contra Irene Montero. El patriarcado acecha por todos lados, señores. Por supuesto, al no tener ni idea de derecho, hace que te topes con el principio, por ejemplo, de proporcionalidad. Y, claro, si haces que un guiño no querido se convierta exactamente en lo mismo que una violación, pues, evidentemente, pasa lo que pasa. Además, es algo curioso que digan esto mientras que a la vez dicen que se comprometen a subir las penas en la revisión de esta ley, por dos motivos. Primero, el hecho de que no se aclaran. Y es por culpa de los jueces o por culpa de la ley. La verdad, no tiene sentido. Y la otra, señoras y señores, vuelve a ser un principio jurídico bastante importante dentro del derecho penal. Y es que, por mucho que ahora la ley la reformen y aumenten las penas, señores, el daño ya está hecho. Porque los culpables se van a beneficiar, los que ya han sido declarados culpables, se van a beneficiar de la norma más favorable. Es un principio jurídico dentro del derecho penal establecido desde siempre. Así que, por mucha reforma que hagan, señoras y señores, van a seguir saliendo agresores y seguirán con el argumento de que es que los jueces son machistas. Por no hablar de que se empeñan en decir que lo básico es el tema del consentimiento, que esta ley sí o sí tiene que ser en base al consentimiento. Cuando, señores, el consentimiento lleva establecido en el Código Penal Español desde que existe. Bien, es que podría estar hablando durante horas sobre esta ley de sólo si es sí. Nos podríamos tardar también la nueva ley de protección animal, que otra vez, gracias a la ineptitud de Unidas Podemos y la existencia de un concepto tan absurdo como son los seres sintientes, hace que te puedas follar directamente a una cabra con total impunidad, pero que a la vez tengas que iniciar una orden de desahucio a las ratas cuando te las encuentras en tu piso. O adoptarlas, como tú veas. Y oye, de verdad, que lo que estoy diciendo va totalmente en serio. O sea, no estoy llevando nada al absurdo. Que ojalá, ¿eh? Por esto y muchas otras cosas podemos llegar a pensar que los culpables de que se esté yendo toda la mierda sea única y exclusivamente de Unidas Podemos, cuando los que son aún más culpables son otros. El PSOE y, concretamente, Pedro Sánchez. No olvidemos que los mismos que ahora acusan a Irene Montero de haber hecho una ley tan chapucera como la de la ley sólo si es sí, son los mismos que han permitido esto. Son los mismos que han formado gobierno con ellos, son los mismos que han creado un ministerio inventado sólo para que la mujer de uno pueda estar entretenida mientras él se va al baño a refrescarse. Y ya no sólo eso, sino que además el PSOE tiene sus propios escándalos muchísimo más graves que Unidas Podemos, como es, por ejemplo, el asalto al Poder Judicial, el saqueo a los autónomos o la cantidad de casos de corrupción que está acumulando este PSOE desde que gobierna. Todo el puñetero día van saliendo y nadie dice absolutamente nada. Mirad, por ejemplo, cómo nos la están colando con el tema de la subida del salario mínimo interprofesional y el IRPF. Aunque esto, Gonzalo, hay que contarlo porque tiene trampa. Y vamos a intentar explicaros, Sara, bajan las retenciones que nos van a hacer en nuestra nómina a partir de la que vamos a cobrar este mes de enero. Es decir, cobraremos más dinero, digamos, a final de mes, pero ojo, nos van a devolver también menos cuando hagamos la declaración del IRPF el año que viene, en el 2024. Es decir, que digamos que sería lo comido por lo servido. Vamos a verlo con ejemplo. Los que ganen entre 20.000 y 22.000 euros y vivan, por ejemplo, con su pareja y tengan dos hijos, o sean familias monoparentales, les van a retener, atención, 691 euros menos al año. Es decir, en su nómina van a recibir 57 euros más al mes, ya empezando desde febrero. Lo que pasa es que cuando hagan la declaración de la renta de este año, el año que viene, les van a cobrar mucho más y les van a devolver 691 euros menos. Es decir, lo que le van a cobrar ahora se lo quitan el año que viene. O los que cobren, por ejemplo, entre 22.000 y 35.200 euros brutos al año. Van a ingresar al mes en sus nóminas 84 euros y medio más al mes por las menores retenciones. Unos 1.014 euros más al año van a recibir en sus nóminas. Pero en junio del año que viene, cuando declaren IRPF, esos 1.014 euros, digamos, se los van a dejar de devolver. Con lo cual, Susana, lo que hoy ingresas de más, el año que viene, te lo devuelven de menos. Vamos, básicamente lo que están haciendo aquí es tomar una medida puramente electoral, propagandístico, para que luego os la cuelen por detrás cuando les hayáis votado. Otros grandes culpables de que, bueno, todo se esté yendo absolutamente a la mierda es la oposición. Y aquí no solamente estoy añadiendo al Partido Popular, que se dedica a hacerle, si es cierto, feos a Unidas Podemos, sobre todo, bueno, los últimos vídeos de Maragallo, por ejemplo, pero en cambio vemos como el propio Partido Popular le hace ojitos al Partido Socialista, diciendo que está más cerca del PSOE que de Vox. Como, por ejemplo, bueno, ha dicho Cuca Gamarra, ¿no? Que, bueno, mujer, no sé, pero ¿qué sentido tiene votarte, sinceramente, si el objetivo de, en teoría, votar al Partido Popular sería echar al Partido Socialista si dices que te pareces o que estás más cerca de ellos que de Vox? Y, bueno, Vox, más de lo mismo, señores. El fanatismo a veces es tal en ese partido y entre sus votantes que da mucha pereza. Porque a la mínima que dices algo mínimamente contrario, ¿no?, a lo que, bueno, dicen ellos, pues automáticamente te conviertes en un comunista, en un rojo y no sé qué tonterías. Lo he vivido de primera mano y seguramente por decir esto me voy a llevar palos ahora, ¿no? Es un partido que, bueno, como ya he dicho, me da muchísima pereza porque ha contribuido tanto a la infantilización de la política que me da la sensación que todos en general son adolescentes jugando a ser adultos y a dirigir un país. Como, por ejemplo, lo que pasó hace nada con Ortega Smith y Rufián, que más que hacerme gracia, sinceramente, lo que me da es vergüenza ajena. Pero hay aún un grupo más culpable que todos los que ya hemos mencionado, y es, señoras y señores, nosotros mismos. Hoy, desde luego, no se libra nadie. Momento perfecto para deciros que te suscribas, por si no te caía mal ya. Antes de que vengáis, porque ya estoy viendo ver a cierto grupo con lo de patitocracia, es que democracia real, bla, 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 bla. Esta, señoras y señores, es una solución de mierda. Porque lo que tenemos que hacer, primero de todo, como ciudadanos, es precisamente desprendernos de esa necesidad de tener un mesías que nos diga qué tenemos que hacer, decir y defender como loritos hasta la muerte. Y eso, señoras y señores, va a hacer que existan fanáticos que no quieran escuchar a absolutamente nadie. Que por mucho que le digas que están, bueno, se están haciendo las cosas mal, van a seguir votando al mismo que les está salando, que les está dando por detrás. Que votan porque, bueno, que votan porque esa persona es guapa, o porque, bueno, es que me va a dar una paguita, o que celebra que le hayan subido los impuestos porque es sanidad pública. O que se cree, por ejemplo, que efectivamente los jueces son machistas y que quieren a todos los agresores en la calle porque odian a Irene Montero. En el vídeo anterior ya explicaba cómo simplificábamos de una forma infantil la política y eso hacía que nos peleáramos entre nosotros por la política. Pues bien, el problema de simplificar la política y que cada vez seamos más simplones es que provoca una infección vírica muy preocupante entre la ciudadanía, y es la dependencia. Si lo pensáis, tiene todo el sentido del mundo. Si simplificas la política, la infantilizas, provocando en ti un comportamiento infantil, haciendo que tus necesidades sean infantiles. Y las necesidades infantiles se fundamentan en el mamá, papá, dame o lloro. Y esto es el verdadero problema que tenemos en España, la dependencia. Ni los partidos, ni el sistema político, ni nadie, ni nada. Nuestro problema es un virus que cada vez está más expandido entre los ciudadanos españoles. Y esa dependencia, señores, hace que siempre estemos buscando a alguien para que nos solucione todos nuestros problemas. Siempre estamos buscando, como ya he dicho antes, un mesías. Y eso, señores y señores, hace que siempre nos tengan a sus pies. Y esto está pasando en todos lados. En la derecha también, ¿eh, señores? Entonces, buscamos al político, youtuber, periodista de turno para que nos diga Shh, tranquilo. Esto que nos pasa es por culpa del gobierno. Y es que hasta para ir en contra del propio sistema necesitamos de un mesías. No, Nico, pero cuando gobierne Vox, cállate ya. Cállate. Shh, shh. Justo esto, señoras y señores, es un ejemplo de lo que digo. No, señores. Por mucho que gobierne Vox, puede llegar en otro momento, dentro de cuatro años o así, pues llevarlo todo a la mierda. Por no hablar de otra vez de lo que digo del fanatismo. Si Vox la caga y lo criticas, pues evidentemente, pues cierta parte de Vox lo va a defender a muerte, ¿no? Como ya he dicho antes. Y al de izquierdas, todo esto le digo exactamente lo mismo. El problema de la solución somos nosotros. La solución, pero también el problema. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser... Tenemos que dejar de ser tan dependientes de que alguien nos salve el culo. Tenemos que ser, señoras y señores, libres. El tema de la dependencia es una idea muy problemática que se retroalimenta de forma constante. El político depende de nuestros votos para sobrevivir, por lo tanto, va a seguir generando dependencia hacia nosotros. Que nosotros lo vamos a comprar con patatas, señores. Porque cómo vamos a decir que no a alguien que dice que nuestros problemas no son culpa nuestra, que son de otras personas y que esa persona te la va a solucionar. Eso es muy fácil creerlo, porque te quita responsabilidad. Pero también libertad. Y lo mismo podríamos decir del youtuber político de turno o el periodista, etcétera, etcétera. Que al final dicen lo que se quiere oír y se generan problemas para tener más audiencia. Y señores, os lo estoy diciendo yo, que estoy precisamente en este sector. Y al final, quieras o no, lo acabas haciendo. Incluso inconscientemente, señores. Así que, bueno, vuelvo a decir que el problema no es Unidas Podemos. El problema no es el PSOE. El problema tampoco es el PP. Y el problema tampoco es la democracia en general. El problema somos los ciudadanos. Que al fin y al cabo no queremos ser libres. Y estamos aceptando todo esto por el simple hecho de no aceptar nuestras propias responsabilidades y de no querer arrimar el hombro para poderlos solucionar. Eso, señores y señores, es el problema más grave. Que queremos o necesitamos que alguien nos guíe. Y si esa persona lo hace mal, miramos para otro lado. Independientemente de si es el que lidera o el que oposita o el que informa. En fin, señores y señores, espero que os haya gustado este vídeo. Prometo, ahora sí, que voy a subir más vídeos a partir de ahora. No siempre voy a ir así. Pero es que venía del trabajo y quería grabarlo ya para no irlo posponiendo. Y nada, os dejo otro vídeo por aquí que creo que os puede interesar. Y en el próximo vídeo vamos a hablar sobre la libertad. En fin, un besito. Y hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.